Amigos, gracias por continuar en su programa, Nuestra Hora con Leti. Y ahora por primera vez les quiero presentar a una amiga que yo admiro muchísimo. Ella es experta en el desarrollo personal, autoconocimiento y sanación a través del arte. Nos ofrece técnicas, experiencias para lograr bienestar, paz y éxito en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, con ustedes les presento nada más y nada menos que a Mariana Caballero. Bienvenida, corazón. ¿Cómo estás? Un abrazo a todos. Muy bien. Gracias por la invitación, Leti. Me siento muy honrada, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias. Me da muchísimo gusto haberte conocido y de que Susan Spanish and Mark Hamers, la Cámara de Comercio Hispana, te ha ayudado muchísimo en todo el sentido de la palabra, tanto en tu vida personal como en tu carrera. Y gracias por toda esa maravillosa ayuda también que nos das. Y yo pienso que vamos a tomar ventaja de tu sabiduría, de tu pasión por tu carrera, con esos talleres en español. Entonces, les invitamos, amigos, que si a ustedes están por abrir su negocio o porque ya tienen un negocio y no saben cómo salir adelante, especialmente en esta pandemia, por favor, comuníquense con nosotros. Y los invitamos al Susan Spanish and Mark Hamers los lunes en Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, porque ya ahorita, pues, por el motivo de cuidar nuestra salud y la salud de los demás, tenemos que hacer todo lo de networking, todo lo de las redes sociales y todo, por medio de Zoom, ¿verdad? Entonces, Mariana, te quiero mucho, mucho, y te admiro. Y ya sabes que en nuestra hora con Leti están las puertas abiertas aquí para ti, mi amor. Y pues hay que echarle muchas ganas ahí al Susan Spanish and Mark Hamers para ayudar a todos los negocios hispanos. ¿Qué te parece? No tengas miedo, ánimo. Aquí el que va a ganar es que el que se avienta, ¿sí? Porque tenemos que confrontar esa parte dentro de nosotros y salir adelante y seguir creciendo. Y yo he adquirido aquí mucha experiencia y, sobre todo, cuando llego a vencer ese miedo, es cuando más capacidad tengo de descubrir lo que me esperaba allá adelante, que era el éxito que ni yo misma esperaba, ¿no? Bueno, el consejo, el consejo que es muy sabio, que es perder el miedo para llegar al éxito. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Vamos! Y recuerden, amigos, hay que regalar esa sonrisa que nada les cuesta. Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. ¡Leti!